En México, XERC FM, Estéreo noventa y siete siete, noventa y siete siete megahertz, es una estación de Grupo Radio Centro. En México, XERC FM, Estéreo noventa y siete siete, noventa y siete siete megahertz, es una estación de Grupo Radio Centro. Estéreo noventa y siete siete. Y baila sin duda un deporte muy sano, y es que si no bailas te quedas enano, todos tus amigos te miran con pena, y no te echas novia ni mala ni buena. Y para las nenas lo dicen los libros, chica que no baila no tiene peligro, trata de prenderte esta filosofía. Mueve el estileto de noche y de día, puedes conseguirle este baile por favor. Mueve el estileto de noche y de día, puedes conseguirle este baile por favor. Mueve el estileto de noche y de día, puedes conseguirle este baile por favor. Mueve el estileto de noche y de día, puedes conseguirle este baile por favor. Mueve el estileto de noche y de día, puedes conseguirle este baile por favor. Mueve el estileto de noche y de día, puedes conseguirle este baile por favor. Mueve el estileto de noche y de día, puedes conseguirle este baile por favor. Mueve el estileto de noche y de día, puedes conseguirle este baile por favor. Mueve el estileto de noche y de día, puedes conseguirle este baile por favor. Mueve el estileto de noche y de día, puedes conseguirle este baile por favor. Mueve el estileto de noche y de día, puedes conseguirle este baile por favor. Puedes procederme, escapame, por favor Ven a bailar, ven a bailar Baila más después, a que el mundo se acaba Y no va a dar tiempo a bailar casi nada Ven a bailar, ven a bailar Mueve las caderas con más energía Hasta que te pongas como esta canina Ven a bailar, ven a bailar 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 Hola amor, sientes mi calor Dime mes, luna llena es Dime que te sucede, te he llamado esta vez La luna dos en ti cambia, escalofrío siento yo Mientras hablamos, la luna otra vez En mi ventana, ilumina mi ser Mientras más te deseo siento arder A ti te tengo ganas de morder La luna fue el testigo de los dos Aquella noche vive entre tú y yo Esta noche no sé qué pasará Un aullido por ti me hará cantar La luna, la luna, la luna El amor a mí me dejó Y fuiste mía, culpa de los dos No te conozco ahora, que dentro de ti esta vez Con larga distancia, llegas a enloquecer Mientras hablamos, la luna otra vez En vida clara, ilumina mi ser Y cada rojo soy, por ti me transformé El pelo me crece al hombro Los dientes son un estorbo La luna fue testigo de los dos La luna, la luna, la luna Aquella noche tibia entre tú y yo La luna, la luna, la luna Esta noche no sé qué pasará La luna, la luna, la luna Una huida por ti me hará cantar La luna, la luna, la luna La luna, la luna La luna fue testigo de los dos La luna, la luna, la luna Aquella noche tibia entre tú y yo La luna, la luna, la luna Esta noche no sé qué pasará La luna, la luna, la luna Una huida por ti me hará cantar Estéreo noventa y siete siete La luna, la luna, la luna Tiene unos ojos que me vuelven loca Pero pretende que me tome otra boca Yo soy alegre por naturaleza No quiero rompar a bailar en la mesa Bailar, 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 bailar En la mesa Si lo mío me da frío Pero finjo de inocente me quito Y la quito Tiraré, tiraré las cubas Las tiraré por la ventana Tiraré, tiraré las cubas Mientras él prepara Mientras él prepara Otra cuba cargada Mientras él prepara Otra cuba Tiraré, tiraré las cubas Tiraré por la ventana Tiraré, tiraré las cubas Por la ventana Mientras él prepara Mientras él prepara Mientras él prepara Otra cuba cargada Otra cuba cargada Otra cuba Quiere que tome para estimularme Que a mí me basta con solo mirarme Quiere creer que no me doy cuenta Yo nunca perdí la cabeza Baila, 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 baila Baila en la mesa Y me muestro indiferente Hoy solo un beso y será en la frente En la frente, no solamente Tírale, tiraré las cubas Tírale por la ventana Tírale, tiraré las cubas Por la ventana Mientras él prepara otra cuba cargará Mientras él prepara otra cuba Tírale, tiraré las cubas Las tiraré por la ventana Tírale, tiraré las cubas Tírale, tiraré las cubas Mientras él prepara otra cuba cargará Mientras él prepara otra cuba Mientras él prepara otra cuba cargará Baila, 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 baila Baila, baila, baila en la mesa Tírale, baila, 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 baila En la mesa, en la mesa Tírale, tiraré las cubas Tírale, tiraré las cubas Tírale, tiraré las cubas Tírale, tiraré las cubas Tírale, la ventana Tírale, tiraré las cubas Tírale, tiraré las cubas Tírale, tiraré las cubas Tírale, la ventana Tírale, tiraré las cubas Estéreo 97.7 Brinos de mujer rondan esta noche Tuyos pueden ser, mira solamente Magias de mujer, fuego que te envuelve Sin herir la piel, magias simplemente Yo soy mi propio sueño hoy Mi propio vuelo de luz Y no pude resistir Tomar la ruta hasta aquí Se realizó un puño de ilusiones Sueño que puedo tocar Llama intensa que me llama Y en esta noche vuelo en mis deseos Vuelo de un sueño Sueño de estrellos Sueño que vuelo Brinos de mujer rondan esta noche Tuyas pueden ser, mira solamente Magias de mujer, fuego que te envuelve Sin herir la piel, magias simplemente Llama intensa que me llama En esta noche vuelo en mis deseos Vuelo de un sueño Vuelo de un sueño Sueño de estrellos Sueños de una mujer Vuelo de un sueño Sueño de estrellos Sueños de vuelo Vuelo de un sueño Vuelo de un sueño Sueño de estrellos Sueños de una mujer Vuelo de un sueño Sueño de estrellos Sueños de estrellos Vuelo de un sueño Sueño de estrellos Vuelo de un sueño Vuelo de un sueño Sueños de vuelo Sueños de una mujer En México XERC FM Estéreo Noventa y siete siete Noventa y siete siete Megacerts Transmite para ti Desde el punto más alto De la ciudad Dominando todo el valle de México Esta estación de Grupo Radio Centro Sueño de un sueño Toda y siete siete ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Mientras exista no habrá guerra, te lo puedo asegurar Los últimos héroes serán los enamorados Los últimos héroes serán los enamorados Se abrazan uno al otro y van por la ciudad, contagiando libertad Todos formamos parte, no lo negarán, no hay forma de escapar De dos en dos se multiplican cada día sin parar Mientras existan no habrá guerra, te lo puedo asegurar Los últimos héroes serán los enamorados Los últimos héroes serán los enamorados El amor es un gran héroe nacional 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 Estéreo noventa y siete siete Noto cómo cambia tu voz Cada vez que me confiesas te quiero Somos mundos en aproximación Orbitando con el mismo fin Choque ciego de universos de amor Con caricias rotatorias y lentas Que nos pone el corazón en la boca Y transforma el aire en elixir ¿Qué será? Que me siento como un carro de fuego Junto a ti Corazón a la deriva Náufrago en la mar de tu cuerpo ¿Dónde voy aquí? Si me falta el huracán de tus besos Te quiero, quiero Corazón a la deriva Floto con las nubes del cielo Luna de marfil Haz que nunca se termine este sueño Te quiero, quiero, quiero Son mis hijos de un Dios menor Sin respeto por las reglas del juego Que se absorben como polos opuestos En el círculo de la pasión ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que me siento como un carro de fuego Junto a ti Corazón a la deriva Náufrago en la mar de tu cuerpo ¿Dónde voy a ir? Si me falta el huracán de tus besos Te quiero, quiero Corazón a la deriva Floto con las nubes del cielo Luna de marfil Haz que nunca se termine mi sueño Déjame seguir Solo un poco más Corazón a la deriva Náufrago en la mar de tu cuerpo ¿Dónde voy a ir? Si me falta el huracán de tus besos Te quiero, quiero Corazón a la deriva Estéreo 97-7 Me ha mirado mucho más de lo normal Y luego es natural Se comportó tan fría No ha querido saber nada más de mí Y solo habrá de ti Es una garantía Esa chica es mía Casi, casi mía Está loca por mí Pero aún no se fía Esa chica es mía Casi, casi mía Está loca por mí Y por eso eres mía Está loca por mí Esa chica es mía Esa chica es mía Casi, 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 casi mía Está loca por mí Pero aún no se fía Pero aún no se fía Esa chica es mía Casi, casi mía Está loca por mí Y por eso eres mía Y por eso eres mía Estéreo 97-7 Casi, casi, casi mía Casi, casi mía Casi, casi mía